Continúan las protestas de los estudiantes de la institución educativa técnico-industrial por la falta de energía en este plantel educativo. Si se pueden dar cuenta, si ven los carteles, ya llevamos un mes y dos semanas sin luz. Desde el 15 de marzo es de las 3 de la tarde, estamos acá sin luz. Entonces el llamado que yo le hago a los entes públicos es que por favor se acerquen acá a la institución y vean en qué condiciones nosotros estamos. La personera asegura que se están viendo perjudicados ante la falta de clases. Porque es que esto es un colegio, instituto técnico, es un colegio técnico y la parte de los talleres, la parte administrativa está sin luz. Y nosotros como estudiantes estamos perjudicados porque no nos han podido sacar notas. Y para nadie es un secreto que si nosotros no tenemos notas podemos tirarnos el año. Y nosotros estamos preocupados por eso y ya estamos cansados de que dicen que en una semana nos van a poner la luz, que en tantos días nos van a poner la luz. Nosotros ahora dijeron hoy que hay que esperar 15 días, nos están tomando el pelo, ya vamos así, ya vamos para un mes y medio. Y de verdad necesitamos que venga acá la administración central, venga el secretario de Educación, que vengan todos los entes que puedan acá mirar cómo estamos nosotros los estudiantes. Esta situación en esta institución educativa de la ciudad ya completa varios días, afectando el ritmo académico de los estudiantes de este plantel.